Andrea Cartas, bienvenida al podcast de Klein Binzón. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Porque creo que vienes de salir de una lesión. Sí, vengo de una rachita entretenida. Sí, porque he tenido como varias lesiones en el último año, todas en el brazo izquierdo y al final era raro que todo me estaba pasando en ese brazo y ya lo último fue que me rompí el hombro en mayo de esa parte, del brazo izquierdo y al final pues indagando y gracias a varios fisios amigos hemos descubierto que tengo un par de hernias que me estaban afectando y tenía una pérdida de fuerza muy importante en ese brazo y me estaba produciendo todas esas lesiones. Así que en vez de atacar las lesiones localmente, estamos trabajando desde cervicales y ahora sí que estoy notando ya la mejora. ¿Ves un poquito ya la luz o estás todavía en proceso de recuperación? Sí, sí. Ahora estoy en proceso de equilibrar la fuerza entre un brazo y otro porque ese desequilibrio era el que me producía las lesiones. Así que estoy entrenando sin dolor y a ganar la fuerza que me falta. Poquito a poco ya empiezo a ver resultados. O sea que yo creo que este otoño pinta bien, pinta bien. Vamos a ver. Bueno, buena noticia. Entonces, entiendo que ahora estás escalando pero supongo que bajando revolución es un montón, ¿no? No puedes estar forzando ni mucho menos. Claro, sí, sí. Ahora sí que me lo advirtieron los fisios de que forzar lo que hacía era irritar los tejidos y ahora mismo se trataba de bajar inflamación y yo soy siempre muy consciente a nivel corporal de lo que siento y con mi experiencia, mi conocimiento. Así que sí que lo llevo bien. No es un sacrificio no forzar, digamos, porque sé que luego el objetivo es mayor. Entonces, intento no escalar, por ejemplo, dos días seguidos ni entrenar dos días seguidos porque para no acumular irritación y eso me va muy bien. Y, por ejemplo, escalar a vista que, aunque ahora estamos viajando haciendo pequeños viajecitos por escuelas diferentes aprovechando que no puedo tener proyectos, pues escalar a vista y forzar a vista para mí, por ejemplo, es una de las cosas más duras y más difíciles, ¿no? Cuando vas ahí luchando. Pues eso lo estoy evitando. Estoy siempre escalando al segundo pegue. Como el primer pegue me voy parando para no forzar y para ir cómoda, digamos, ¿no? Es una escalada cómoda ahora. O sea, que puedo hacer igual días un poquito difíciles, pero que sin forzar porque un poco más por miedo y esperar un poquito a que esté totalmente bien para no hacerme daño otra vez. Pero, bueno, contenta, aprovechando para conocer otras escuelas y motivada porque también muchas veces cuando estamos fuertes estamos como metidos con el proyecto en un sitio y dejas de viajar o de escalar otras vías incluso más fáciles o otras escuelas porque no tienen vías muy difíciles. Así que estamos ahora conociendo otros sitios y con otros objetivos también en la cabeza. Contenta. ¿Y disfrutas de este proceso? En el sentido de que escalando vías más sencillas, escalando, cambiando un poco la forma que generalmente seguro tengas de escalar. ¿Disfrutas también de esta manera? ¿O, bueno, es simplemente que no te queda otro remedio y toca hacerlo así? Bueno, un poco las dos cosas porque realmente sí que he hecho de menos probar proyectos y vías difíciles pero también lo estoy disfrutando porque justamente eso, lo que te decía, me quita mucho tiempo cuando tenemos objetivos, el estar siempre entregada a los objetivos o a los proyectos y pues te quita de viajar a otros sitios, de conocer otros sectores. Así que la verdad que sí que lo estoy disfrutando o de hacer incluso otras actividades, ¿no? Andar un poco por el monte o ir con los amigos a hacer actividades que nos van a escalar o con la pareja. Así que sí, yo ya estoy en un punto que creo que ya no es un sacrificio. Es como sé que es una etapa, lo asimilo, lo disfruto. La disfruto ahora porque sé que luego llegará la etapa fanática y ya no podré hacer estas cosas. Así que sí, y adaptando objetivos porque además al final a mí me gusta escalar y subirme por todos lados, bloque, vía larga o deportiva. Entonces, simplemente adaptas un poco y me motivo. Ahora, por ejemplo, quiero aprovechar para hacer vía larga. Estamos haciendo un poquito porque voy a irme en octubre a Taglia. Pues venga, me pongo objetivo ese viaje que, por ejemplo, nunca era un viaje prioritario, pero ahora me apetece mucho más porque puedo hacerlo sin forzar, bajo un poquito el nivel. No voy a llegar a hacer vías súper difíciles, pero es un sitio que siempre quería ir y no cuadraba en los planes. Venga, pues ahora sí que cuadra. Qué bien. Pero estando en plenas condiciones, sí que preferirías estar más arriba, un poco en el límite. Sí, la verdad es que soy una motivada. Es que me gusta mucho hacer vías difíciles. Y son vías, además, muy bonitas que tengo probadas o que tengo en la cabeza. Y, bueno, ya con la edad que tengo estoy un poco queriendo hacerlas antes de que se me acabe el tiempo, ¿no? Porque ya hay un límite fisiológico que estamos ahí arrozando. Entonces, sí que tengo en la cabeza intentar hacer los proyectos que tengo pendientes porque lo que más me gusta es hacer vías muy difíciles. Muy difíciles es al máximo nivel al que yo pueda exigirme en el momento. No es igual al máximo grado mundial porque igual yo no estoy para eso ya, pero hay vías que para mí son míticas por lo que sea, por la historia o porque cuando era pequeña veía subirse por ahí a no sé quién o que me apetece mucho y me motivan por la línea. Y esos son los objetivos que me planteé ahora realmente. O sea, prefieres trabajar las vías, ¿no? Ponerte un poquito más al límite en ese sentido. Sí, mientras me aguante el cuerpo, sí. Pero me gusta combinarlo, ¿eh? Ya te digo, en los últimos años me gusta como en el año tener una época de escalada deportiva de vías difíciles. Luego otra época de viajes para escalar a vista. Otra época de hacer... Me gusta intentar hacer una vez al año eso, una vía larga. El bloque que ahora somos bloqueros de verano cuando vamos a Rocklands. Este año no hemos ido porque estoy lesionada, pero me gusta subirme por todos lados. Pero es verdad que me gusta siempre forzar un poquito. Este cambio... Entiendo que esto es un cambio, iba a decir de madurez, que no sé si es la palabra, pero ¿crees que con los años te va pidiendo el cuerpo también un poquito esos cambios de dejar las vías más fanáticas durante un periodo de tiempo que sea cortito a lo largo del año? ¿Te lo pide? Bueno, yo creo que me lo ha pedido siempre, porque es de que competía incluso, ¿no? No puedes estar... Y yo creo que eso tendría a todo el mundo que pensarlo. Haciendo lo mismo todo el año. Sea proyectos muy difíciles de deportiva, seguramente a todo el mundo, aunque tenga 20 años, hay una época del año en la que dejan los proyectos para entrenar. Por ejemplo, ayer estuve con Ana Belén, lo mismo. Ahora no, ahora dejo los proyectos duros, ahora entreno. Tiene que haber fases de cambio durante el periodo del año. O los chavales que yo entreno, lo mismo. Les obligamos a que tengan una fase de cambio. Primero, porque el cuerpo no te aguanta. Y segundo, porque la cabeza también hay que cuidarla. La motivación es muy difícil mantenerla muy alta todo el rato arriba. Porque no te das cuenta y se te va yendo la motivación. Y no te das cuenta que muchas veces acabamos escalando por inercia. Y escalando por inercia proyectos o por inercia las vías difíciles que tienes. Y no te paras a preguntarte si realmente te apetece hacer eso o realmente ya estás pensando en hacer otra cosa. Y sí, yo creo que viene dado toda esta reflexión por la madurez. Sí, sí. Sí, cuando tenías 25 años esto no te lo planteabas, ¿no? No, simplemente escalas por intuición. Y escalas por lo que te pide el cuerpo y la cabeza todo el rato. Y yo siempre he sido muy fanática y lo sigo siendo. Y a veces cuesta analizar un poquito desde fuera qué te está pasando o por qué no encadenas el proyecto. Y muchas veces viene dado por eso. Porque nos metemos en el bucle o en la inercia de la escalada deportiva que al final puede llegar a ser una rutina. Y no te sales de ahí para analizar qué pasa. Y a mí me ha pasado muchas veces que con los proyectos difíciles que estás ahí y hasta que no te tienes que ir por algo y de repente vuelves y vuelves más fuerte. ¿Qué ha pasado? Pues que necesitabas parar un poquito o cambiar el estímulo, ¿no? Sí, conocerte también ayuda, ¿no? Saber, conocerte un poquito en qué punto estás. A veces es verdad que insistimos en darle al proyecto y a lo mejor a nivel físico, puramente hablando, no es el momento. Aunque tú sí tengas la motivación y las ganas y la convicción de que lo puedes hacer, físicamente a lo mejor no te toca. Y eso ayuda también conociéndote un poquito más. Claro, o te has estancado en el proyecto. Cuando se prueba un proyecto muy difícil, que te va a llevar tiempo, normalmente hay una evolución positiva y cuando pasa de un tiempo, a nivel físico y a nivel psicológico hay un estancamiento. Y lo más difícil, yo creo, a nivel estratégico para encadenar un proyecto es saber cuándo ha llegado ese momento de meseta. Realmente tenerlo claro y decir, vale, aquí ya no voy a avanzar, incluso puedo retroceder y es el momento de cambiar de estímulo. Se puede cambiar de estímulo de muchas maneras, pero si sigues haciendo lo mismo es cuando no vas a evolucionar. Esto es teoría básica del entrenamiento, pasa lo mismo. Si tú das el mismo estímulo todo el rato, al principio hay una mejora y luego hay un estancamiento. Pues en los proyectos pasa igual. Y conozco mucha gente que le pasa, se estanca, pero sí va muy bien hace dos semanas porque ahora me noto que no avanzo. Bueno, ahí tener esa conciencia corporal y mental para hacer dos pasitos para atrás o buscar otra alternativa cuesta, cuesta muchos años. Los plazos, ahora que hablabas de dos semanas, ¿los plazos se mueven en esas ventanas? ¿En dos semanas puedes pasar de estar relativamente bien a empezar a notar que ya no vas bien y que quizás sea el momento de parar? Sí, esto es diferente para cada persona, cada tipo de escalada, porque depende del estilo también. Puede pasar, te puede pasar en dos semanas, llegar en un pico de forma y en dos semanas estancarte. O te puede pasar al mes, depende de cómo la persona. No hay una fecha fija, ¿no? Es como, no, cuando lleves dos semanas y no has mejorado y no has hecho high point, tienes que, no, puede estar un mes, dos meses, porque además igual estás todavía ganándole algo, porque el punto entre ganar algo al proyecto a nivel técnico, estratégico, físico y mental y empezar a perderlo, pues claro, son muchos factores que tienen que unirse hasta llegar al pico y notar cuando eso desciende, pues es complicado de que una persona sola, sobre todo si es joven y tiene poca experiencia, da igual lo fuerte que esté, sea capaz de analizarlo. A mí me ha pasado, ¿no? Con gente que he entrenado o amigos ya directamente que me llaman, oye, que llevo un mes andando en el proyecto y va muy bien, pero ahora vamos a analizar esto. Pues igual hay que cambiar ahora un poquito de estímulo, igual te estás destacando a nivel mental, qué está pasando, hay que analizar todo, ¿no? La motivación no ayuda, ¿no?, en este sentido, es decir, que bajarte de un proyecto cuando lo tienes ahí, ahí, yo creo que no. Es que muchas veces, claro, la mente no va a la par que el cuerpo y muchas veces suele pasar que la motivación sigue siendo muy alta y el cuerpo igual dice que no, que hasta aquí, hasta el límite fisiológico ha llegado ahí o hay que cambiar de estímulo a nivel físico y la cabeza no deja, entonces por eso cuesta diferenciarlo o a veces pasa al contrario. Hay gente que igual es como menos tozuda de cabeza, menos fuerte y físicamente todavía puede ganar a la vía, pero se aburren antes o se agobian o llegan las presiones, la presión del encadene, que por eso hay muchos factores ahí que analizar. Es muy complicado eso, ¿eh? Sí, sí. Es complicado, pero me parece súper interesante y una de las cosas que más me gustan de este deporte, ¿no?, lo complejo que es, todos los factores que hay alrededor y que no hay dos casos iguales, ¿no? Ni dos vías, ni siquiera a mí con dos proyectos me pasa al mismo... Ya me voy conociendo, entonces yo ya sé, vale, ya estoy llegando a este punto que me pasó con la experiencia de las anteriores, pero es difícil, claro. Y pasa, yo por lo que dices, pasa por autoconocerte y seguramente, no sé cómo explicarme en este sentido, pasa por el autoconocimiento y que solo te lo va a dar la experiencia. Quiero decir que no tenemos una herramienta que tú hablabas ahora por la parte de complejidad, no tenemos una herramienta de ningún tipo que nos diga, pues mira, te está pasando esto, debieras actuar de esta manera, no nos podemos agarrar a nada realmente, ¿no?, en este sentido, más allá de la experiencia personal. A ver, tenemos para la parte física, tenemos herramientas hoy en día para analizar qué está pasando físicamente. Eso es la parte más objetiva. Entonces, analizando la parte física, a ver cómo estás y realmente con unos valores, digamos, numéricos, con unos test o con un... Podemos analizar qué está pasando. La parte psicológica también, si tienes... Uno solo es difícil hacer todo esto, pero si tienes un entrenador o alguien que... Tú vas analizando parte por parte y puedes saber qué está pasando. Lo que pasa es que es complejo. No es igual para dos personas. No es igual para la misma persona en diferentes momentos, de un día a otro, de una semana a otra. Factores alrededor de la persona pueden estar afectando también, aunque la persona esté evolucionando positivamente. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y sí, la experiencia evidentemente es un grado, ¿no? Como se dice, haberlo vivido, haberlo visto en personas que lo han vivido, muchas veces te puede dar señales de lo que está pasando. Es difícil lo que te digo, que una persona sola, joven, da igual lo fuerte que esté, tenga esa experiencia, esa visión internamente, sobre todo, si no está asesorado desde fuera por alguien para ser capaz de ver lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, cada vez tenemos más herramientas que se pueden usar para que nos den como señales de que algo pasa, ¿no? Cuando entramos en esta fase de meseta que dices tú o que empezamos a bajar rendimiento cuando estamos a punto de encadenar, entra la fase que a mí me gusta mucho, que es la de las excusas. No sé si tú eres muy de usar excusas o no. A mí me encanta. En la fase de psicológica, ¿no? O sea, en todo proyecto, a mí me apasiona el proceso de un proyecto. Da igual qué proyecto, un bloque, una vía, una vía larga, más difícil, menos difícil. Cualquier cosa que sea un proyecto, es decir, un reto que no vas a hacer a corto plazo, sino que te va a costar un esfuerzo, implica un esfuerzo emocional y psicológico muy fuerte, donde entra para cada persona más o menos, pero donde entra el juego psicológico, que para mí es lo que me gusta un montón, ¿no? Además, de hecho, mis proyectos a mí siempre me han gustado, vías psicológicas. ¿Qué es una vía psicológica? Vías en las que haya algo muy difícil arriba de la última la cadena, que tengas que estar como muy pendiente, con mucha atención, que haya un factor psicológico, ¿no? Me parece un reto súper guay, ¿no? Entonces, sí, la parte psicológica llega un momento cuando, ya te digo, para cada persona es diferente. Hay gente que a la semana o al segundo día ya es un reto psicológico, porque no está acostumbrada a luchar. Hay gente que aguanta meses, da un proyecto y va ahí como un robot y no le afecta nada y se cansa al año. Depende de cada persona, pero hay algún momento en el que va a llegar esa parte psicológica. Entonces, hay que saber, porque, ay, no, me siento más flojo, me siento no sé qué y realmente te estás sintiendo tú así. ¿Es verdad que fisiológicamente está pasando esto o es tu cabeza la que te está echando para atrás? A mí siempre me pasa un poco, siempre me ha pasado el mismo proceso, ¿no? Siempre lo digo, cuando más cerca la tengo físicamente, más lejos parece que está psicológicamente, ¿no? Incluso hay un punto que me pasaba siempre que cuando tenía la vía como casi, para hacerla ya, es decir, igual mañana ya puede ser el día, de repente empezaba a sentir que no la podía hacer. Decía, vamos a ver, si hace un mes iba de chapa en chapa y ahora la tengo para hacer ya el próximo pegue, ¿cómo no vas a poder hacerla? Y la cabeza decía, buah, buah, que va, ahora la veo que es imposible, ¿no? Te engañas a ti mismo, es súper interesante el juego este, sí, sí. Y trabajarlo también, ¿no? Entiendo que, bueno, tú has competido muchos años, ¿has contado con psicólogos o apoyo de este tipo, bien sea compitiendo o después para escalar en roca o no? No, yo en mi época no teníamos ningún tipo de apoyo, incluso yo entrené sola muchísimo tiempo durante mi época de competidora, tuve apoyo así un tiempo, pero en general hacía todo sola, vamos, no teníamos ningún tipo de apoyo, ni de la federación, ni a nivel nacional, ni nutricionista, ni psicólogo, ni nada, y eran, y te llevabas golpes muy duros, ¿no? Hemos aprendido, yo creo que esta generación mucho a base de palos, pregúntale a Pachi o a Ramón si han tenido psicólogos, ¿no? Los palos, ahí estábamos solos en la otra parte del mundo compitiendo y te decía el seleccionador, pues si no pasas de ronda no te llevo a la siguiente y tú búscate la vida con eso, gestiona esas emociones con 20 años a 3.000 kilómetros de tu casa sola, pues al final te curtes y aprendes mucho de la experiencia de la vida, pero bueno, ahora es diferente. Eso te lo has traído ahora, ¿no? Para, cuando hablas de esa lucha psicológica que tienes tú con las vías, todo eso es un bagaje que tienes ahora como herramienta también, ¿no? Claro, al final, bueno, un poco burdamente, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Pues es verdad que te hace fuerte con eso y aprendes de, de, de haber experimentado tus situaciones difíciles y haberlas afrontado y superado, ¿no? Hoy, tú que trabajas en la Federación Madrileña, ¿se cuenta con este tipo de herramientas ya? Cuando se trabaja con, con los chavales y con, con los equipos. Ahora sí entendemos que es básico, entendemos que es básico darles una formación psicológica y que ellos, aunque son pequeños y son adolescentes, sí que trabajamos yo personalmente, yo no soy psicóloga deportiva, pero bueno, intento aportarles mi experiencia y luego intentamos de vez en cuando que tengan apoyo de algún psicólogo deportivo. En casos concretos, hay algunos deportistas que cuando yo veo que realmente sí les hace más falta porque necesitan algo más especial o sí que realmente ves que les cuesta más afrontar algunas situaciones, sí que ya tiramos de gente que trabaje con ellos más individualmente. Lo mismo que nutricionista o lo mismo que cualquier especialista que pueda aportar al equipo en la formación de los deportistas. Y hoy en día que los perfiles de escalador, cuando hablamos de competición y de roca, yo creo que son bastante diferentes, que sobre todo en competición yo creo que hay como un estrés sobredimensionado, con el estrés que puede tener un escalador de roca yo creo. ¿Crees que la forma de trabajar este apartado puede ser también diferente, de la misma manera que se entrena diferente o no? ¿La parte psicológica en competición que en roca? Sí, eso es. A ver, son trabajos diferentes, pero no tan diferentes al final. Porque al final se trata de ayudar a que el deportista gestione sus emociones y conozca sus emociones. Lo primero en un deportista joven es que entienda qué le está pasando y que es igual que a nivel fisiológico o de lesiones, tú no puedes formar a un deportista como un robot que haga lo que tú ordenes. Yo creo que es básico que aprenda qué le está pasando, qué es cargar, qué es descargar, qué es estar cansado, que entienda todo. Entonces tiene que entender a nivel psicológico el deportista qué está pasando. ¿Por qué se le aceleran las pulsaciones? ¿Por qué se desmotiva? ¿Por qué se siente así o por qué se siente así? Esa parte de crecimiento personal creo que es básica en el escalador de roca y en el de competición. Y es igual, al final es conocerse a uno mismo y saber qué le pasa. Luego las herramientas que utilice para el momento que es diferente, pues eran diferentes. No es lo mismo, tienes que estar perfecta el día X a la hora tal para esta competición que para unos pegues en roca que tienes igual un poco más tiempo pero tiene limitaciones de otro tipo. Son herramientas diferentes pero al final el objetivo es el mismo, que es conocerse muy bien, saber qué te pasa y decir, ah, vale, me pasa esto, lo conozco, voy a intentar gestionarlo. Oye, no puedo gestionarlo, me está pasando esto pero no lo puedo gestionar. Eso es lo más importante. Hablabas antes de la gestión que hacíais cuando competías, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú aquellos años? Porque a nivel de competición eres campeona de España, campeona de Copa de España, que has tenido muy buenos resultados. De aquellos años, ¿qué te viene a la cabeza cuando echas la vista atrás? Bueno, yo tengo un sentimiento muy de estar sola, buscándome siempre la vida. Porque yo en esa época competía por la Federación Andaluza, pero ya vivía en Madrid. No había ningún tipo de organización en Andalucía de nada. De hecho, yo me buscaba los billetes de los viajes, los hoteles, me los gestionaba yo solo. No solo no tenía entrenador, sino que me hacía yo toda la gestión de los viajes y de todo. Entonces sí que, bueno, fue un ensayo horror, digamos, ¿no? Entrenaba como un animal a lo que yo veía. Tuve, ya te digo, un entrenador un par de años, pero leyendo, intentando aprender lo que yo podía, ensayo y error. Un poco como hicimos todos en esa época. Y el que entrenaba más y le aguantaba el cuerpo, pues si no morías conseguía resultados. Entrenaba, yo recuerdo que además trabajaba en una piscina por la mañana, que era un trabajo físico, y me tiraba toda la tarde entrenando. Igual entrenaba 20 horas a la semana, 7 días a la semana. O sea, entrenaba todo lo que me aguantaba el cuerpo. Así peté, ¿no? Como petamos todos en esa época. Y recuerdo, pues, a nivel psicológico. Hablas de ensayo de acierto-error. Hablas de acierto-error más acierto que error, ¿no? A la vista de los resultados. Bueno, yo creo que acierto, bueno, si consigues resultados. Pero es verdad que la estrategia de esa época, incluso la que hacían algunos entrenadores, era que quien sobrevive gana. Ya está. Tú pones a 5 personas a entrenar 20-25 horas a la semana, te petan 3, pero hay 2 que ganan el Campeonato España. Y van a internacionales. Entonces, claro, ¿funciona o no funciona? Bueno, es una estrategia que se utilizaba antes, incluso ahora se sigue utilizando. Hay gente que la sigue utilizando. Bueno, pues, si aguantas esto, pues es que vas a llegar a alto, ¿no? Ahora no. Ahora evidentemente hay mucha más evidencia científica, más conocimiento sobre entrenamiento, mejores recursos, más profesionales. Es que antes no había nadie. Estamos hablando de hace 18 años. Entonces, había muy poca gente y la que había estaba también incluso ellos mismos aprendiendo un poco, ¿no? Yo incluso después de mi época de competición, fue cuando me puse a estudiar, ¿no? Porque, bueno, al principio piensas que mi camino profesional, digamos, no iba a ir por ahí. La verdad que no tenía ni idea. Y al final, pues, ese vacío que yo veía, esa necesidad de aprender, porque yo quería seguir escalando y seguir aprendiendo. Y al final me puse a estudiar después de competir. Entonces, la formación, en mi caso para mí, vino después, ¿no? Y es una cosa que ha ido, bueno, que sigue, ¿no? Yendo a largo plazo. No acaba esto. Y mirando hacia atrás con esa formación que tienes ahora, ¿qué te parece? Pues eso, que hacíamos mucho el salvaje. Que era ahí series de 50 movimientos. No era, no, hasta que tengas cansancio tal, medido ahora, con no sé qué aparato. No, no. Hasta que revientes y no puedas ni cerrar la puerta cuando te vayas. No podía ni lavarme el pelo. Tiene los brazos así. Claro, era otro... Y eso no significa que funcionara, ni que no funcionara. Ojo, que de ese método han salido campeones del mundo y gente haciendo las vías más difíciles en el momento y el mismo nivel que hay ahora incluso, ¿no? Pero, claro, por el camino se ha quedado gente y ha tenido consecuencias a nivel físico en esta gente, ¿no? Así que, bueno, ha funcionado, pero igual no era, era la base, digamos. La base que se ha ido mejorando y afinando ahora. ¿Por qué dejas de competir tú, Andrea? ¿Motivado también por estos procesos de entrenamiento, por estas cargas o, bueno, simplemente es un proceso...? Bueno, eran varios factores. Primero, yo era mayor, era vieja para competir. Yo me acuerdo las copas del mundo, yo tenía 20... Sí, es verdad, es que yo tenía ya 25, creo, algo así. Y era la más mayor de ahí, ¿no? O sea, había ya una diferencia importante. Y luego, claro, los que había ahí compitiendo, que tenían dieci y pico años, en casa de los padres y dedicándose profesionalmente a la escalada ya en ese momento, a nivel internacional hablo, yo estaba trabajando, vivía sola, 500 kilómetros de mi familia, ya me había venido a Madrid. Era muy difícil mantener el ritmo, era muy difícil. Yo necesitaba, eso, entrenaba sola y trabajaba, intentaba entrenar, hacía kilómetros y kilómetros y era muy cansado, muy cansado para los resultados que tenía. Realmente lo intenté un poco, no había apoyo tampoco por parte de la federación en ese momento, había mucha presión. Si tienes resultados, sigue, si no, a la siguiente te vas. Tampoco ayudaron eso a motivarme, ¿no? Realmente no había ningún apoyo detrás. Entonces, lo intenté a nivel internacional un par de años, hice alguna semifinal y dije, yo creo que es difícil pasar de aquí con los recursos que yo tengo, simplemente. Y así que, bueno, decidí dedicarme ya a la roca y dejar eso, ¿no? Bueno, quiero decir que este año, por ejemplo, el campeón del mundo tiene 33 años, ¿eh? Sí, pero se dedica profesionalmente a esto. Sí, 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 sí. Y tiene un apoyo a la federación, un centro de alto rendimiento, en el que están no solo pagados, sino que solo se tienen que preocupar de rendir y descansar. Es una situación diferente, cosa que aquí ni siquiera tienen hoy en día nuestros deportistas, ¿eh? ¿Esta crees que es el factor diferencial a nivel de rendimiento en ese nivel de competición? Totalmente, totalmente. Para estar a ese nivel, a un nivel de un campeonato del mundo, ahora mismo necesitamos recursos y necesitamos apoyo a los deportistas. En Francia llevan unos años con un apoyo brutal a nivel logístico y económico, donde los deportistas se integran en un centro de alto rendimiento y viven allí y se despreocupan de todo lo demás. Aquí en España no pasa eso. ¿Qué ha pasado? Mira los resultados de antes de ayer, del campeonato del mundo. ¿Cuántos franceses hay en finales? Se están matando allí por las plazas olímpicas. Hay 4 o 5 franceses en cada final, tanto de dificultad como de bloque como de velocidad. ¿Cuántos españoles hay? Anda, solo está en la finales el que está en el centro de alto rendimiento, porque los demás están buscando la vida, como lo hice yo hace 18 años. No hay apoyo. Sí, sí. Hablábamos en el episodio anterior del podcast con Rebeca Pérez. Le preguntábamos también por esto, ¿cuál era el factor diferencial que ella creía que a la vista de los resultados en competición, que a veces los resultados yo creo que tampoco son justos, pero ella nos decía que sobre todo la parte de tecnificación, es decir, lo que tú comentas, el hecho de tener un centro no solo a nivel de instalaciones, sino a nivel de tener, porque tú entrenas en tu sala con tu entrenador, pero a nivel técnico seguramente haya cosas que pulir, que a lo mejor tu entrenador no ve, bueno, mil cosas que además tú conoces de primera mano y este entiendes tú también que es la clave para esos resultados internacionales. A ver, por ejemplo, en el caso de Rebeca, que la conozco hace un montón de años cuando empezó ella a competir y sé su evolución que ha tenido, pues Rebeca está trabajando, y estudiando, y buscándose la vida mientras intenta tener un rendimiento en alto nivel. Eso es muy difícil, muy difícil. Ella tendría que tener, no tiene ni las instalaciones adecuadas donde vive. Entonces, claro, luchar contra gente o contra equipos que tienen todas las facilidades, porque claro, el listón va subiendo. Entonces, ella ahora igual está mucho más fuerte de lo que estaba yo hace 18 años, pero es que el nivel ha subido. Entonces, ella necesita esa calidad que tienen en otros países y no se le da. Digo ella, digo todos los que el resto de competidores, ¿no? Ahora mismo están teniendo más resultados en España. Quien ha tenido más apoyo económico detrás, porque los papás han podido llevarles por todos los rocódromos de Europa y apoyarlos y la familia ha hecho como si fuera un centro de alto rendimiento. Y es así. Y quien no ha tenido ese apoyo no está teniendo resultados y se está viendo. Y los que están teniendo ahora más resultados, jovencitos, son los que tienen detrás un apoyo grande. Y lo están teniendo a nivel privado, de familias o de organizaciones privadas. Cosa que no está pasando, pues vuelvo a decir, en Francia o en Eslovenia o en Italia o en Estados Unidos, ¿no? Donde se está apostando por un proyecto nacional con recursos nacionales para tener un equipo con un apoyo completo. No es lo mismo entrenar en una sala de uso público que por muy bien que esté la instalación, no está preparada para el alto rendimiento. Entonces, al final, esta gente con este nivel no tiene ni vías ni bloques allí preparados para ellos. Y tiene encima que darse de codazos con la gente, los usuarios normales que están allí. En estos países tienen centros propios de alto rendimiento, donde todo lo que hay equipado es para competición de alto nivel. Entonces, hoy en día es como la gente, ah, es que tenéis los mismos, muchos más recursos. Claro que tienen más recursos que los que yo tenía, evidentemente. Yo me tenía que ir, o me iba a Austria a entrenar o no veía una vía de 15 metros en España con presas de competición. Nosotros teníamos que salir sí o sí. Pero aún así, claro, si tú tienes aquí un rocódromo, haces 8 B a vista y nada más que tienes hasta 7 C equipado, ¿qué haces aquí? Pues es que tampoco pueden entrenar. ¿Esto es una cuestión de dinero puramente o es una cuestión también de gestión? Es una cuestión de gestión, es una cuestión de gestión. Vale dinero hacer las cosas, pero hay dinero que se está gastando, pues, bueno, de otras maneras. Creo que se puede optimizar los recursos que hay. Hay una limitación económica, evidentemente, como siempre la hay, pero creo que se puede gestionar las cosas un poco mejor. Se puede apoyar a los deportistas un poco mejor, porque se ha hecho antes. Tú que estás involucrada a nivel federativo, que eres parte de la Federación Madrileña, ¿tú crees que esto está en el horizonte de estar resuelto en el corto o medio plazo o ves que no? No, no está resuelto. Te veo muy enfadada con este tema. Sí, sí, y lo digo públicamente y lo he dicho porque se lo he dicho a los responsables directamente. Creo que no hay apoyo suficiente para los deportistas nacionales que tenemos. El apoyo no es llevarlos a las competiciones. Siendo además ahora una modalidad olímpica, quiero decir que desde la parte institucional hay poquita excusa, ¿no? Porque antes, al final, pues la escalada no deja de ser un deporte minoritario, evidentemente, pero teniendo ya el estatus de olímpico, bueno, creo que ahí sí que se debiera meter un poquito mano, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí. Hablas de recursos de cuando tú competías. La Andrea Cartas de 2009, ¿dónde estaría hoy en una competición? ¿De hoy en día? Pues, no sé, bastante abajo, porque claro, a nivel que ha subido muchísimo. Hombre, yo recuerdo a nivel nacional, sí que te digo que a nivel nacional igual no, ¿eh? No tanto, porque, jolín, yo recuerdo en esa época que todas las que estábamos en finales, además recuerdo tener la conversación de decir, jolín, mira, todas las chicas que estamos en finales de una Copa de España en campeonato, hemos hecho mínimo ocho veces más en esa época. Hoy en día, tú coges una final de Copa de España o de campeonato de España de dificultad, que es lo que yo hacía, y hay chicas que hacen 7B. Realmente el nivel, ese nivel no ha subido mucho. Lo que pasa es que escalábamos en roca, claro, porque tampoco teníamos roco, era escalabas en roca que te servía para entrenar también, ¿no? Pero sí que es verdad que, jolín, ir a ti, es que estábamos, todas las que competíamos habíamos hecho vías difíciles, ¿no? Y ahora, a nivel nacional, igual hay como 2 o 3 que sí que tienen mucho más nivel a nivel de competición y que, bueno, en roca han hecho, claro, casi no escalan en roca lo que pasa ahora, ¿no? Pero que está mucho más fuerte, pero el resto no tanto. A nivel internacional ha subido mucho el nivel, claro, de todo. Es como ha mejorado las marcas de velocidad, ha mejorado las marcas de atletismo, como el entrenamiento va evolucionando y el nivel va subiendo, ¿no? Mucho más. Así que, no, hoy en día, respondiendo a tu pregunta, estaría, hombre, tal y como yo estaba ahora, no podría haber pasado a Semis que pasé en ese momento, evidentemente. Sí, sí, sí. ¿También por estilo o simplemente por, pues bueno? Bueno, bueno, es que el estilo, claro, no tenía nada que ver. Además, hace poco encontré un vídeo yo de una con Pencha Moniz, de una Copa al Mundo, y es que me reía, digo, mira el plafón, todas las presas así de mano, pequeñas, no había ni un volumen, y si había un volumen era para poner una presa encima. Claro, el estilo este de coger así volúmenes grandes no existía, ¿no? Sí, sí, era más, claro, por eso era más parecido a escalar en roca, porque al final era coger presas y tirar y era más físico y había menos, bueno, era diferente el estilo, entonces también ahí como hubo el cambio este en el que algunos, bueno, yo creo que yo no lo dejé porque cambiara el estilo, yo creo que lo dejé antes por los motivos que te he dicho, pero hubo gente, verdad, que intentó adaptarse y no se podía adaptar tan rápido como exigían las competiciones, ¿no? Le pasó a Ramón que intentó un poquito seguir, pero claro, es que el cambio para nosotros fue, llevabas 15 años haciendo un estilo, de repente en dos años cambiar, era muy difícil, sí, sí. Sí, de todas formas, aquí en España se vio que a nivel internacional, por ejemplo, el estilo ya era completamente diferente y aquí las competiciones se seguían equipando como hacía años, ¿no? Y veías que ahí estaba el gap, yo creo, ¿no? Es decir, en España podía ser campeón de España, pero luego salías fuera y, claro, no había color. Claro, pues eso es lo que pasaba, que tú intentabas adaptarte, pero aquí, si ni siquiera podías entrenar en esas condiciones o con ese estilo y ni siquiera competías en ese estilo, ha habido una impasa ahí de unos años que los que competían aquí tenían buenos resultados, es que no pillaban el estilo de fuera, aunque estuvieran fuertes y tampoco podían estar todo el año entrenando fuera y con irte dos semanas a entrenar fuera tampoco haces nada, ¿no? Realmente, ahora sí, ahora ya por fin tenemos equipadores profesionales que además equipan internacionalmente y las compas que se están haciendo sí que se adaptan más a ese estilo. Es verdad que los muros todavía, te hablo de dificultad, no son los ideales, lo sabemos todos, se está haciendo un esfuerzo con eso, pero bueno, aunque las vías son un poco más cortas, tienen un poco más ese estilo, ¿no? Por lo menos sí que se usan presas, todas las presas que se están usando ya son las presas que se usan en internacionales, que yo me acuerdo que hace unos años yo entrenando a gente, una de las cosas en las que trabajaba mucho era en que conocieran las presas, ahí buscando presas por todos lados para que las tocaran y las vieran, porque cuando salían fuera de repente, ¿esto por dónde se agarra, no? Ahora ya por lo menos en muchos rocódromos tenemos esos juegos y en las competiciones se están usando, eso es una evolución, claro. Y además una ayuda yo creo que fundamental, ¿eh? Porque a la hora de leer una vía, conocer cómo es la presa casi te hace leer el paso, ¿no? Es básico, es básico, con los volúmenes que hay que saber por dónde se agarran. Ahora mismo es un tema muy friki ya esto, ¿no? Yo no voy a entrar en esto, pero yo hacía rutas por rocódromos porque sabía que tenían ese juego de presas que se usaban ahí y hacíamos eso, ¿no? Íbamos buscando esas presas, ¿no? No te las comprabas porque no tenías ni dónde ponerlas, pero hoy en día si tú tienes alguien que compite de tu rocódromo pues hasta se compran y se piden, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres un poco friki hay un juego de presas que ha salido nuevo de 360 que le están poniéndolo en la comp este año. Hay dos juegos nuevos, uno que tiene como dos colores de 360 y luego el transparente este de sin textura, ¿no? Que salió el otro día en el campeonato de bloque. Bueno, pues hace ya tres meses que yo lo estaba viendo que lo tenían los eslovenos, estaban jugando con esos juegos porque ya sabían que iban a usar esos juegos en las compes ellos, ¿no? A nivel, ya te digo, esto es una estrategia a nivel nacional y un apoyo federativo, ¿no? De esto. Han comprado los juegos que sabían que tenían convenios con las competiciones e iban a usarse y los equipos estaban ya entrenando con esas presas hace seis meses, que salieron en enero las presas. Pues ya las han comprado y ya estaban entrenando con ellos. Aquí en España esas presas no están en ningún sitio. Entonces, bueno, pues al final es otro puntito más de estrategia que en la competición, que es muy importante, pero que sí que te da un plus. Porque tú ves un volumen así de grande, transparente y no sabes por dónde agarrar, pues te vas a caer una vez, seguro. Claro. Parece como muy friki, ¿eh? Pero es parte del juego de la competición, ¿verdad? Seguramente a gente que nos escuche le parecerá sorprendente, pero claro, es que es capital conocer las presas y saber por dónde se cogen si no lo llevas complicado. Antes comentabas que entrenabas entre 20 y 25 horas cuando competías. ¿Cuánto entrenas ahora? ¿Cuánto estás involucrada en un proyecto? Como el chiste, uno o ninguno, ¿no? Es que ahora no llevo un entrenamiento fijo, de, por ejemplo, dos meses de entrenamiento, que sería lo que hace falta mínimo. Yo siempre recomiendo un par de meses para empezar a ver resultados, sobre todo a nivel de fuerza, ¿no? Como escalo mucho en roca y cojo periodos, yo teletrabajo mucho también. Entonces, viajo 10 días, vengo aquí 10 días, estoy una semana afuera, estoy aquí 5 días. No tengo como un horario muy fijo. Entonces, realmente, escalo en roca lo que puedo y cuando veo que tengo una barrera física, voy a por ello de alguna manera, ¿no? Pues si, por ejemplo, noto que en el proyecto que estoy o donde estoy escalando necesito un poquito más de fuerza de dedos, pues cuando estoy en Madrid, claro, no voy a entrenar una semana y ya está, que no sirve para nada, ¿no? Pero intento dar los estímulos de aquello que me falta un poco, ¿no? Y luego, si estoy en el campo, pues, intento hacer algo con la tablita o con algunas pesitas, pero no es un entrenamiento en sí. Voy como poniendo un poco parches donde veo que hay carencias, porque tampoco hay épocas, por ejemplo, el año pasado, antes del viaje a Rocklands, que sí que hizo mucho calor en mayo, mayo-junio hacía como mucho calor todo el rato y decidimos entrenar dos meses para ese viaje y nos calamos en roca. Venga, pues hago un entrenamiento para eso, ¿no? Pero con objetivos claros, digamos, ¿no? Ahora, pues, estoy más rehabilitando con objetivo de mejorar para algo en concreto, ¿no? Sí, pero más o menos te planificas según el objetivo que tengas, ¿no? No llevas un entrenamiento general, entonces. No, no, porque ya te digo que igual una semana entreno, voy tres días al rocódromo o cuatro incluso y a la otra semana me voy a escalar en roca. Entonces, realmente, no puedes entrenar para ganar nada a nivel físico. En una semana o en diez días o en dos semanas no vas a ganar nada. Puedes dar algún estímulito, pero no, lo que voy intentando es hacer lo que, por ejemplo, si estoy escalando mucho en roca, en vías, ¿no? Pues lo que no estoy haciendo es fuerza. Pues entonces cuando estoy aquí lo que hago es fuerza. Para compensar, ¿no? Un poquito. Claro, sí. Y también mi carencia personal que es la fuerza, ¿no? Cada uno debería entrenar lo que se le da. Hay gente que pierde más la resist, en mi caso es la fuerza, ¿no? El punto clave. Pues si tengo oportunidad de entrenar, pues incido en fuerza de tracción, que es lo que a mí me va bien. Por eso tiene que ser muy individualizado. Se puede entrenar escalando en roca. Entrenar, entiéndase, cómo mejorar algunos de los factores físicos limitantes. Se puede entrenar, hay que tener en cuenta dónde estás y qué capacidad tienes de mejorar eso con tus recursos y el tiempo que vas a invertir. Evidentemente, de la manera en la que lo hago yo, no voy a tener tanto rendimiento si quiero ganar, por ejemplo, fuerza de tracción, como alguien que se plantee, pues eso, un entreno de dos meses o tres meses para ganar eso. Va a tener mejor resultado. Lo que pasa es que yo a estas alturas no quiero sacrificar la escalada en roca, digamos. Sí, sí. Cuando has encadenado los ocho C más que tienes, ¿sí que has llevado un entrenamiento más planificado o has seguido un poco esta filosofía también? Sí, ha sido así siempre. Ha sido así. Y, de hecho, me pasó con la cosi y con la rubia, me pasó las dos veces la misma cosa. Y es que vas ganando las redes y se la vía, la vas conociendo y las dos vías tienen como un bloque un poco más de fuerza en el medio, porque tienen las dos el mismo corte. Y, entonces, me caigo siempre en ese bloque por fuerza, digamos, y hago esta cadena, ¿no? Y me pasó lo mismo en las dos. Y no encadeno, no encadeno. ¿Qué me pasó en las dos? Momento de alejarme, lo que te decía. En las dos vías justo fue ese impas de un par de meses que me fui a Rocklands a hacer fuerza y cuando volví, ¿qué pasó? Que encadené. Porque había ganado ese puntito de fuerza que me faltaba. Y, bueno, a nivel... Decías antes que... Sí, de despejar la mente, ¿no? Exacto, lo que hablábamos antes. Alejarte un poquito, dos pasitos para atrás, cambiar la motivación, porque empiezan, claro, las frustraciones. No las frustraciones, pero, bueno, empiezas ahí a meterte en que no encadenas y estás viajando, porque, además, siempre mis proyectos están muy lejos de mi casa. Entonces, la parte psicológica esa, pues, es guay echarte para atrás. En mi caso, gané ese poquito de fuerza que me faltaba. Y es que me pasó con las dos vías que fue llegar y un par de días encadenar. O sea, que decir, ostras, si tenía para hacerla ya, la resis y todo lo que pasé que me faltaba, ese puntito de fuerza y esa parte psicológica de despejar y como, venga, empiezo de nuevo el proceso, a ver qué pasa, y saber qué pasa, vas con relajación y sales. Qué bien. Comentabas que con ese estilo un poco de entrenamiento, entre comillas, sabes que no vas a poder llegar a un límite de rendimiento más alto, ¿no? ¿Crees que si planificaras un entrenamiento romperías la barrera del 8C+, no crees que sea tu límite, realmente? Yo creo que no es mi límite. Creo que podría hacer vías más difíciles porque he probado vías un poco más difíciles y tengo la experiencia suficiente para saber que podría hacerla. Pero no es solo la parte física que me limita, es a tener esa capacidad de entrenar, sino también la vida y las circunstancias. Porque hay que tener, por ejemplo, yo trabajo al final y tengo unos compromisos laborales y no puedo estar donde quiero estar todo el rato. Para encadenar un proyecto difícil tienes que, o sea, tan difícil, digamos, porque es verdad que a mí las vías difíciles que he hecho me han costado mucho tiempo de estar ahí. Yo no. Bueno, sinceramente, es que si me cuestan dos semanas creo que no es el límite. Esta gente que está haciendo su límite en dos semanas o ni siquiera en tres o en un mes creo que podrían hacer mucho más, ¿no? Si invirtieran más, ¿no? Mira Silence o mira los grandes retos de los grandes escaladores han costado tiempo. Pero para hacer retos así necesitas tiempo. Necesitas estar en la vía cuando hay condiciones, en el momento que sea y estar con tiempo allí debajo y cuando te haga falta. No en los huecos que tienes entre trabajo y trabajo y siempre además, como te digo, lejos de mi casa a 500 kilómetros para allá, 500 kilómetros para acá. Yo he llegado a hacer mil kilómetros para dar un peque a la cosi. ¿Sabes? Para cogerme la barca, andar la media hora para allá, no sé qué, un peque y volver porque tenía que trabajar. O sea, que yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para encadenar vías difíciles, pero claro, eso cuesta un montón de esfuerzo, a nivel psicológico quema un montón. Entonces, para hacer vías así difíciles hay que estar, hay que tener también la logística adecuada, ¿no? La parte física y la logística. Yo creo que si fuera capaz de cogerme un par de años, es decir, venga, sabáticos, me voy a dedicar a escalar y a entrenar y voy a coger esta vía o estas dos vías que se me dan bien y voy a ir por ellas, creo que podría hacerlas, pero tampoco es una... ambición o una frustración porque tampoco quiero dedicarme a eso solo. Me gusta mi trabajo, me gusta también la combinación de hacerlo como lo hago, ¿no? Al final he elegido esta forma de hacer y quizá podría cogerme el paro e irme dos años a hacer mi límite, pero tampoco es lo que me apetece 100%, ¿no? Tengo ganas de hacer otras cosas, la verdad. A nivel de proceso es muy complejo eso, ¿no? Pero a nivel de curiosidad sí que a lo mejor te queda esa cosa, ¿no? Un poco de podría haber hecho esto o lo otro, bueno, justo hablaba de esto el otro día con una amiga y decir, a mí me da coraje la gente que está todo el rato diciendo yo es que podría haber hecho esto, podría haber hecho otro, sí, tú lo sientes, que podría haber hecho un montón de cosas, yo tengo una lista de cosas que podría haber hecho, de viajes que podía haber hecho, no solo de viajes difíciles, pero hay que estar contento con lo que ha hecho uno y ponerlo en valor y decir, bueno, pero es que he elegido esta forma de vida y, bueno, pues, oye, yo elegí o tener hijos y ya aquí se me limitó la cosa o yo elijo este trabajo, elijo esta pareja o donde vivo, o sea, que son elecciones de vida, entonces, todo no se puede tener, no se puede tener todo, entonces, tenemos que estar contentos con lo que hemos elegido, que tenemos, es verdad, que, bueno, lo tienes ahí de, yo creo que si esta vía la hubiera podido probar tres meses tranquilamente en época buena, pues, yo creo que la hubiera hecho, esa y muchas seguramente, o podía, si hubiera podido ir a Hotel Supramonte allí, la hago, claro, pero es que no podía, entonces, no nos vamos a frustrar demasiado por eso tampoco. Sí, sí, son expectativas también. Claro. Sí. Te quiero preguntar un poquito por material, nosotros que al final somos una tienda, tú generalmente escalas vías bastante largas y te gusta usar rodilleras, eres pro rodilleras total. Es una evolución, claro. Sí, 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 pero sí que es verdad que hay cierta controversia con el tema de los grados, no sé qué opinas tú sobre cómo se siguen cotando ciertas vías con el uso de rodilleras o cuando no se usan. Bueno, yo es que las polémicas son para que tengan ganas de tener las polémicas, yo es que soy muy tranquila con eso, a mí me da un poco igual lo que diga la gente, pero hay cosas que son de lógica un poco, si una vía se cotó sin rodilleras porque porque se hacía sin rodilleras y dolía quedarse ahí en los empotres y ahora tienes unas rodilleras maravillosas que no notas nada y puedes estar dos horas ahí evidentemente igual o los métodos cambian porque ahora apoyas una rodilla para hacer un movimiento porque antes no había ese tipo de rodilleras, pues yo creo que sí que hay que ajustarlos, pero también hay muchas vías que se han hecho con rodilleras, que se han abierto y quiere haber ahora como una polémica, es que estaban abiertas con rodillas y se cotó con rodillas aunque fuera un poco peor en las rodilleras pero que yo he hecho yo qué sé White Zombie la hice con neoprenos, ¿sabes? o con un montón de vías difíciles que he hecho las he hecho con rodilleras de neopreno de este que nos poníamos un poco de Sica Flesh que eso resbalaba más que nada y se movía e incluso a algunos te los ponía por debajo del pantalón en verdad estabas apoyando el pantalón, ¿no? O sea, el otro día con Bernabé igual, Bernabé llevaba siempre rodilleras, lo que pasa que como llevaba unos piratas que se ponía por encima en los fotos y en los vídeos no se les ve pero él llevaba rodilleras ya entonces decir que ahora es más difícil más fácil que ya él las cotó con rodilleras, ¿no? un montón de vías entonces bueno realmente es que si cambia y ahora es mucho más fácil porque hay un método de no sé qué o que te quedas pues habrá que ajustar pero si están ya cotadas con rodilleras es verdad que a veces hay gente que es muy buena en rodillas muy muy buena y hace rodillas surrealistas y es más fácil no, espérate todo el mundo puede hacer esa rodilla o lo haces tú solo porque la caña a ti te va bien y estás con el pie para arriba no sé qué y eso aunque se lo digas a la gente no lo sabe hacer porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado además porque soy especialista en rodillas sacar métodos mucho más fáciles y decírsela a la gente mira pon la rodilla esa que es más fácil y no poderla poner la gente en la rodilla porque es demasiado fina o porque mi caña es corta y me entra a mí entonces yo tampoco creo que tenga que decotar una vía porque yo haya sacado un método más fácil entonces habría que hacer un grado pues al que mide dos metros que se ha saltado la sección dura ¿qué pasa? que hacemos otro grado también para él o para el niño chiquitito de 10 años que no llega que ha hecho un método de 9A le hacemos un grado a él es que tampoco hay que ser tan chiquitmiqui yo creo ¿no? no sé estás abriendo un melón complicado con el tema de los grados y te pones ahí a sacar ahí yo creo que es como bueno sí, igual hay que ajustar algunas que son como cosas muy evidentes lo que sea pero sí, digamos que vías que se han hecho sin rodilleras que ahora se hacen con rodilleras y que el uso de rodilleras supone un método más fácil yo creo que es lógico bajarle el grado si es más fácil claro realmente y si no pues no todo evoluciona pero tú fíjate por ejemplo tú coges las vías de de los 80 los primeros octavos que se hicieran a nivel mundial ¿qué tipo de gatos usaron para hacer esas vías? ¿qué tipo de gatos hay ahora? ¿las han cambiado de nivel? ¿porque el gato sea mucho mejor y más preciso? porque antes de llevar un gato con bota ahí que no podías yo que sé talonar o no sé qué y ahora de repente y eso no lo bajan ni lo cambian es que bueno hay que tener como una algo de lógica con el tema pero como no volverse locos tampoco es verdad que hay gente como se juegan los patrocinios y se juegan la fama y no sé qué le dan tanta importancia bueno pues sí que igual hay la puntillita de hecho el plus o no lo he hecho o es 9b o 9a barra más b o lo que igual para ti te está jugando tu carrera profesional pero para el resto de los mortales que realmente no nos estamos jugando nada la gente se está un poco también y luego hay mucho ego en la escalada hay mucho ego demasiado ego y eso yo creo que no viene bien así que hay que relajarse un poco con esto bueno ahí queda hablabas ahora de patrocinadores tú cuentas con el apoyo de algunas marcas ¿no? sí ¿cuáles son? pues llevo con Scarpa unos años estoy muy contenta porque me parece un gato de bueno muchos gatos es que lo bueno que tienen es que tienen un montón de modelos de mucha calidad y mucha variedad para un montón de estilos de escalada o según tengas el pie la verdad es que estoy muy contento con ellos y con el apoyo también con la distribuidora de esportiva AXA que es la que me facilita las rodilleras de SEM que para mí la verdad que son las mejores del mercado porque son las que mejor se me ajustan y no se mueven y el diseño para mí es el mejor el más ligero y luego el que tengan diferentes grosores y tamaños también yo uso depende para qué cosa uso unas u otras y bueno luego trabajo con marcas locales que me gusta apoyar también de colegas como Climiskin o Masum gente emprendedora que me parece que bueno no es tanto por el material que me dan sino porque creo que hay que apoyar este tipo de empresas que son me gusta tener contacto directo con las empresas con las que trabajo y apoyarlas porque creo que la verdad que nos movemos en un mercado difícil y ellos se lo merecen a nivel de gatos que hablabas antes un poco de la evolución generalmente yo te veo con con el modelo Furia Furia S que son modelos muy blanditos ¿qué características le pides tú a un gato? que sean de estas características principalmente no depende como normalmente suelo escalar en desplomes de chorreras me gusta el gato blando porque para empotrar es más cómodo un gato blando así y no necesito tanta fuerza en la puntera pero es verdad que cuando escalo por ejemplo en cuenca o en placas me gusta un gato un poquito más duro como el Instinct Vs que es el que más uso el azul el de velcro a mí me gusta mucho el velcro los cordones es como que me pone nerviosa quítemelo y ponérmelo es una cosa una paranoia vamos no es porque hay un modelo nuevo de los chimeras me parece maravilloso pero que los cordones me resulta un poco me pongo nerviosa es una opinión es una opinión general lo de los cordones casi todo el mundo sí pues fíjate yo siempre le digo al Descarpa digo jolín los chimeras pero con velcro por favor no sé es como más rápido o cuando llegas a la reunión te los quitas o estás probando incluso y te cuelgas un momento a descansar a cerrar te los quita y reposa al pie yo a mis niños por ejemplo además a los niños siempre les recomiendo que usen velcro porque si no cuando vienen a entrenar igual se tiran 4 horas con unos gatos puestos y andando por todos lados por no quitarse los cordones entonces yo a los papás siempre les digo velcro a los niños para que se los quiten entre pegue y pegue o que vayan descansando el pie porque no es ni bueno que estén 4 horas con los gatos puestos y a nivel de cuerda ¿qué diámetro usas? no te voy a preguntar por la longitud porque sé que haces vías de 50 metros para arriba ya seguro que cuerda de 100 pero ¿qué diámetro usas habitualmente? cuando he hecho ese tipo de vías sí necesito cuerda de 100 metros pero bueno normalmente uso 80 normal uso 80 metros y finas pero no demasiado finas porque o sea normalmente llevo usando la Joker de Beale un montón de años la descubrí hace un montón de años y me gusta este diámetro 9,1 sí 9,1 y me parece suficientemente ligera y dinámica para mi peso tampoco recomiendo esa cuerda para un tío de 80 kilos que escala en cuenca es que depende de donde escales y lo que peses no lo mismo pesa 50 que 80 o una persona que caiga mucho porque su estilo de escalada es de caer mogollón depende ¿sabes? sobre todo el tema del peso para los chavales los pequeñitos sí que les estoy recomendando incluso cuerdas un poquito más finas que hay en el mercado porque cuando pesan 35 kilos y hacen una vía de 30 metros es que no pueden con la cuerda no pueden ni chapar entonces depende mucho de eso yo normalmente ya te digo cuerda de 80 que la vas cortando para que te dure y depende de donde escales la usas en un sitio o en otro y un diámetro de 9,9,1 me va bien he probado otras más finas la de 8 y pico pero como que no le veo necesidad ¿sabes? tampoco luego para remontarte de la cuerda además cuesta un montón ya 8,9 8,8 ya da un poquito de miedo yo he probado la ópera la de 8,6 que no veas pegarte un talegazo a 50 metros con la de 8,6 y quedarte colgada ahí a 15 metros de la chapa dices ahora se remonta aquí la tía Rita ¿sabes? bájame al suelo ya no compensa aunque haya que remar más de la cuerda para mí no sí, sí mira te quería preguntar también por un proyecto bastante chulo en el que has estado echando una mano que es el proyecto Musoma y quería que me contaras un poquito en qué consiste qué habéis estado haciendo por allí pues mira esa es una de las cosas que te decía con lo de diversificar un poco las actividades ¿no? la verdad que me lesioné cuando ya tenía en mente esto ya estaba dirigido para que fuéramos aquí a Tanzania y todo y justo me lesioné antes de ir era como el destino es decir vale focalízate en lo de Tanzania así que bueno ni tan mal y esto pues nada me motivé el año pasado el verano pasado porque vi el proyecto a manos de Climbing for a Reason que es una organización que hace este tipo de proyectos y había hecho este proyecto en Tanzania y me motivé porque yo estoy enamorada de África llevo yendo a Sudáfrica ya he ido cuatro veces más las veces que fui a Marruecos de jovencilla y siempre quería como conocer esta parte de Centro África y siempre buscaba y decía aquí se tiene que poder escalar yo tengo que ir aquí como con la escalada de excusa para conocer esos países y vi el proyecto y me cuadró un montón escalada Centro África y niños que es mi trabajo niños que escalan digo jolín tiene todo me enamoró así que me puse en contacto con ellos y nada hemos ido de voluntarios para allá al orfanato a llevar llevamos un montón de material hemos llevado casi como 5.000 euros en material o 6.000 no sé un montón me han dado muchísimo material tanto material como para que todos los voluntarios que vayan a partir de ahora para allá no tengan que llevar nada ni arneses ni cuerda ni cintas ni puedes ir para allá de viaje turístico a ver Tanzania y pasarte por allí y escalar porque puedes tener allí todo lo que necesitas eso hace también facilita el viaje para los próximos voluntarios que vayan también recaudamos dinero para pues primero llevar costear los gastos de llevar todo para allá y ayudar a a las infraestructuras del orfanato un poquito porque estamos con instalaciones un poco precarias y también con ese dinero estamos pagando subvencionando unas clases de inglés para los niños creo que ahora mismo es lo más valioso que pueden tener ellos es el aprendizaje bien del idioma porque es lo que les puede abrir las puertas para trabajar o para viajar en un futuro la escalada es un poco la excusa ¿no? entiendo o forma parte un poquito también de esa ayuda a ver la escalada es lo que a ellos les ha abierto las puertas del mundo exterior desarrollar la zona de escalada allí que nosotros hemos ayudado hemos abierto un montón de bloques allí hemos ayudado a construir un poco los croquis allí los niños son súper fanáticos les construyeron un rocódroma allí y son muy fanáticos entonces cuando vienen escaladores de fuera y ellos ven que hay gente que viene a escalar eso claro es como surrealista ¿no? para ellos que alguien venga de no sé dónde gastándose un montón de dinero para subirse por esas piedras que tienen ahí en el patio de su casa ¿no? pero a la vez les ha dado una motivación de conocer toda su zona y escalar esas piedras le ha dado como un sentido a su vida ellos allí claro no tienen como muchas aspiraciones porque no tienen una imagen en la que reflejarse o no tienen modelos a seguir y cuando viene gente que hace con diferentes profesiones ha venido a un voluntario que era fisio y ellos no saben lo que es un fisio ¿no? y de repente ah mira una persona que ayuda o he venido yo como entrenadora que soy mujer que he escalado fuerte con ellos he escalado más fuerte que los hombres que venían conmigo entonces de repente las chicas de allí se quedan ahí como espérate hay una chica que hace más que los chicos y los lleva los chicos los entrena incluso ¿no? y de repente una de las niñas el último día me dice yo quiero ser entrenadora de escalada como tú o sea de repente tienen les abre la mente ¿no? y además quiero aprender inglés para poder ¿sabes? o sea ya ellos se les despierta esa motivación ¿no? es súper guay claro sí sí bueno una parte del objetivo cumplida entonces sí el objetivo estaba cumplido claro totalmente seguimos en contacto con ellos casi semanalmente nos van mandando ahí vídeos hacemos alguna llamada estamos ayudando también a los voluntarios que quieran ir desde España pues con la logística del viaje o lo que sea pues me pongo en contacto con ellos o ellos conmigo y les ayudamos si quieren ir allí porque yo motivo a todo el mundo a ir como como viajes sin más es súper guay bueno Tanzania es una experiencia única lo unes con la escalada y lo unes en ir a ver a estos chavales y te vuelves con el corazón lleno qué bien ¿de qué forma puede ayudar la gente que esté interesada en conocer un poquito el proyecto y echarle una mano? porque decías que por ejemplo material habíais llevado vosotros no sé si hace falta más no de material de escalada porque además ahora han ido otros voluntarios han llevado más yo creo que van súper bien de material ahora mismo igual el año que viene o el siguiente no es la prioridad ahora mismo así que para conocer el proyecto lo suyo es a través de Climbing for a Reason o bueno nosotros hemos hecho un pequeño documental que estamos montando que lo sacaremos en otoño para lo que queremos es visibilizar la zona como destino de escalada y lo que es en el orfanato también lo de los niños porque tú puedes ir simplemente también allí a escalar sin más si no te quieres ni pasar por el orfanato no pasa nada tú puedes hacer un como destino de escalada de bueno pues veo Tanzania los parques nacionales maravillosos la cultura y escalo un poquito o unos días bloque allí o vías y ya está y si no quieres hacer nada con los chicos no pasa nada se puede ir porque en todo caso va a haber un beneficio porque te vas a quedar en el pueblo es un pueblo súper remoto que no va nadie no hay turismo y entonces siempre va a venir bien que vaya yendo gente ¿sabes? porque está como muy muy es inmersión total no está fuera de los destinos turísticos y la verdad que es una pasada ir a Musoma y estar allí con ellos porque son maravillosos toda la gente allí es súper seguro ir y bueno si te quieres pasar como voluntario en el orfanato hay gente que va y se queda allí a dormir directamente con los niños interactúa con ellos el tiempo que sea o te pasas un par de días te lo pasa los conoces puedes entrenar con ellos o te los llevas a escalar se puede hacer de diferentes maneras y lo más fácil para eso es bueno a través de mí yo les puedo dar la información sino a través de la página de Climbing for a Reason o directamente en el orfanato de Hipe Moyo Center vale nosotros dejaremos los enlaces tanto de tu perfil como de la web de Climbing for a Reason en los detalles del podcast y del canal de YouTube y si alguien está interesado pues que se pueda poner en contacto contigo y ver qué puede hacer estamos ya terminando y para terminar siempre hacemos un pequeño test de preguntas rápidas que ya casi las he respondido todas pero te lo voy a hacer en cualquier caso que empieza con roca o resina roca vías o bloque vías sí vale ¿avista o ensayado? me gusta más avista pero al final es que como que solo puedes elegir una solo una solo una pues avista avista regletas o romos regletas zona favorita para escalar ahora Villanueva del Rosario pie de gato duro o blando blando ¿hay alguien con quien te gustaría compartir cordada especialmente alguien que tengas ahí como ídolo o como referencia en algún sentido? sí, sí con Lingil me encantaría escalar con ella con Lingil ¿y hay alguien a quien te gustaría entrenar? ¿alguien a quien me gustaría entrenar? pues no lo sé la verdad que he entrenado mucha gente muy potente para mí es igual entrenar alguien que haga noveno que hace 7A o 6B yo me centro mucho en la motivación de la persona a veces me aportan más gente con menos nivel y más motivada igual que otros con más niveles así que bueno tampoco tengo a nadie así no a Lingil me gustaría entrenar a Lingil estaría bien ver esos datos de los test de Lingil ahora nos iba a sorprender seguro sí, sí, sí ¿estás entrenando gente? ¿coges gente para entrenar ahora Andrea? sí, ahora en septiembre retomo otra vez he estado un añito de barbecho un poquito porque tenía mucho trabajo con lo de la federación he podido quitarme algunas cositas me he organizado porque realmente me motiva bastante entrenar a gente y tenía gente esperando en lista que me motivaba a entrenar así que he abierto algunas placitas ya solo cogeré como tres más pero bueno bueno pues si alguien está oyendo y se quiere poner en contacto contigo que sepa que en los comentarios tendrá también el contacto pues nada más hasta aquí la entrevista y la charla muchísimas gracias Andrea a ti